Daniel Valencia Aquí está su hijo Mírenlo, mírenlo Daniel Señora, le digo que no puede seguir Mira mi amor, mira mi amor ¡Suelte! Ese que está ahí es tu papá El que se niega a reconocerte El que se niega a darte su apellido El que se niega a mantenerte, mi vida Tu carta ¿Cuándo vas a admitir que es tu hijo Daniel? ¿Qué hace una persona como usted en un lugar como este? Nada importante, como todo mundo Mirar modelos El doctor Valencia, como siempre, muy esquivo A las cámaras, sobre todo ahora Que está protagonizando el sonado escándalo Por no querer reconocer Al hijo que tuvo con Patricia Fernández ¡Sáquelo de aquí, Patricia! No insista, ese hijo no es mío ¿Por qué lo dejó entrar? Discúlpeme, doctor, yo se lo advertí, pero ella no me hizo caso Pues como viene con su hijo No, 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 no es mi hijo Patricia, ahora no, aquí no Pues ya le hice las pruebas de sangre y demuestran que es tuyo Danielito Danielito, ven acá, mi amor Muéstralo, papi, las pruebas del ADN Doctor Valencia, yo quisiera saber ¿Cuándo va a reconocer a este hijo? Yo no me voy a ir de aquí, Daniel Yo quiero que lo vean Tiene su misma cara, Daniel Llame de seguridad y que lo sequen de aquí Sí, señor No voy a verlo Dile, mira papi, yo soy tu hijo Dile, mira papi, yo soy tu hijo Las pruebas de ADN que lo confirman su padre Ya salieron positivas No, mi amor Mira, Danielito Mira a tu papá Mira a tu papá ¡Cállelo, cállelo! Esto es una oficina No un orfanato Sáquelo de aquí, Patricia Él es su hijo, Daniel Y lo quería conocer y lo quería ver ¿Viste, mi amor? Ese es el desgraciado de tu papá Niño, ¿cuándo va a entender que yo no soy su papá? Pues seas un miserable, Daniel Este examen Es la prueba fehaciente de tu paternidad Doctor Valencia ¡Pati, papi! Doctor Valencia ¡Pati, papi! Tengo gente muy importante esperando afuera ¿Ah, sí? Pues que todo el mundo se entiende Que todo el mundo se entere Que este niño que llora aquí es suyo No le hagas eso al niño, Daniel Acéptalo Es tu hijo Además, Patricia No es cualquier mujer Para que le hagas una cosa de esas Doctor Valencia ¿Usted le parece que a una persona como usted Le queda bien protagonizar un escándalo como este? ¿Qué cree? ¿Que se va a lavar las manos Desterrándonos de este país? Pues no Usted va a tener que responder por él Y usted va a tener que poner la cara Ella es mi mejor amiga Y jamás te lo perdonaría No, Marcela No puedo aceptarlo No puedo Doctor Valencia ¿Qué ejemplo le puede dar usted al país? De moral Si ni siquiera es capaz de reconocer a un hijo Como suyo Y nada Gana con negarse a reconocerlo, Daniel Si de todas maneras se lo voy a demostrar Le voy a mandar a hacer unas pruebas de sangre Y con el ADN se lo voy a demostrar, Daniel Valencia Muy bien, Daniel Valencia Ahora el país entero va a saber ¿Quién es el gerente del Fondo de Recursos Financieros? Vámonos, mi amor Vámonos Doctor Valencia Doctor Valencia Doctor Valencia Porque yo voy a demostrar que este niño es suyo, Daniel Te voy a hacer unas pruebas de sangre Vamos, Danielito Chau, papá Doctor Valencia Doctor Valencia Doctor Valencia